Muy buenas, bienvenidos a Marconsai. Hoy vamos a trabajar este pedazo de acepalmatum. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues lo vamos a pinzar, lo vamos a despolear y lo vamos a trasplantar. ¿Por qué? Pues porque mis árboles de mayores quieren ser paracaidistas y este, con todo el verde que tiene, ha hecho efecto vela y un día que había de viento se ha caído desde la estantería. Bueno, la maceta ha quedado totalmente destruida. De hecho, llevo aquí en esta bolsa una semana y pico. Luego os cuento un poco la historia mientras lo voy trabajando. Pero vamos, toca cambiarlo, porque la maceta es totalmente inservible y no tengo una del mismo tamaño. Si no, lo sacaría y tal cual lo sacaría, lo metería en otra. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues aquí tenéis al bicharraco. Os he dicho, os ha quedado hace una semana, semana y media. Y se hizo toda la maceta ñicos. ¿Qué ha pasado? Pues que este árbol ha tenido aquí la mala leche de coger y caerse cuando yo estaba en Croacia. He estado una semanita en Croacia. Por cierto, muy chulo. Los lagos de Pliudice, increíbles, pero increíbles. De la naturaleza, a mitad camino entre Zagreb y Split y de naturaleza, pues de los sitios que más chulo he estado. Tenéis que ir con agua, ¿eh? Porque las cataretas son bestiales. Os dejaré alguna fotillo. Y nada, pues se ha caído y me asistente de one size, pues no he podido reparar la maceta porque se había roto muchísimos cachos. Y le dije, pues nada, coges, me lo metes en una bolsa de plástico que tenga más o menos humedad y luego ya cuando vuelva, pues compro una maceta y lo trasplanto. ¿Por qué? Porque, como podéis ver, estaba en una maceta ovalada, no tenía ningún ajuste de ese tamaño y pues me ha fastidiado. Me ha fastidiado porque no podía hacer el típico trasplante de urgencia. ¿Qué ocurre ahora? Pues ahora lo que tenemos que hacer es, o lo que voy a hacer yo, es ojito, y lo voy a hacer porque es un árbol muy vigoroso, ¿vale? Es un árbol que lo tenía espléndida de salud. Ahora se me han quemado algunas puntas, pues porque se ha caído. Y, obviamente, si no lo tendríamos en maceta, ¿vale? Habrá raíces que habrán sufrido bastante. Pues lo que voy a hacer ahora es parar el crecimiento. ¿Y cómo voy a parar? Pues a través de pinzado y luego defoliado. Lo voy a parar, lo voy a trabajar ligeramente de raíces, no va a ser un trasplante heavy, va a ser bastante, bastante light. Pero así, tened en cuenta que vamos a hacer pinzado, defoliado, trasplante y esto lo voy a hacer porque tengo un árbol así de saludable. Y porque es un arce palmatum, ¿vale? Si no fuese un arce palmatum, no lo haría. Entonces, ahora lo primero, pinzado, pinzado y además, modo aquí churrero, a saco. Y esto lo voy a hacer para que luego me cueste menos defoliar. Si no tuviese tanta rama, lo primero que haría sería, bueno, defoliaría y ya está. Entonces, ahora, trabajando en las siluetas, es mucho más sencillo si vas desde arriba o para abajo haciendo la triangularidad. Luego, además, cuando ya empecemos a defoliar, ya en nada le quito un montón de verde, aunque no parezca. Cuando ya empecemos a defoliar, podemos hacer, además, una selección de los brotes nuevos que han salido. Así que, nos va a servir para seleccionar brotes, aunque esto, obviamente, si no la vigente lo haría fuera de época. Lo que va a hacer es que el árbol sea resienta. Va a dar un parón del crecimiento y luego no va a tirar tan fuerte. Y vamos a tener que tener más cuidados para que no se maloble el árbol. Vale, pues yo creo que así es suficiente. Bueno, he echado atrás la cámara un poquito para que lo veáis entero, que se me está cortando un poquito para arriba. Y este árbol es bastante, bastante grande. Este árbol, no os he contado la historia, es de fronda. Cogí dos para hacer un bosquecillo, que al final cada uno ha evolucionado por su lado. Y el otro árbol del bosque es el que trasplantamos. Este invierno barra primavera. Y es el que le hice un acodo y que estábamos trabajando en el de Bari. Y de hecho aparece en los últimos vídeos también, en un paseillo que éramos, que está a tope. Y uno se ha quedado un pequeñito y el otro, pues, bastante, bastante grande. Este es un estilo padre-hijo, un intento, vale, a ver en lo que queda. Y ya empieza a coger grosor y empieza a coger forma. De esto, que lo voy a poner en cámara rápida luego porque es bastante trabajo, vale, tiene mucha hoja. Importante, ¿cómo defoliamos los árboles? Voy a cortar una ramita, me voy a acercar a ti y te lo voy a enseñar. Importante en los árboles, no tenemos que arrancar la hoja, porque si arrancamos la hoja, si puedo, estamos quitando el brote axilar. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortar y cortamos por el peciolo. Cortamos y así se defoliaría y de aquí saldría un nuevo brote. Así que nada, voy a ello, lo pondré en cámara rápida porque esto va para largo y nos vemos para trasplantarlo. Porque quieren más dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya tenemos la parte de arriba defoliada. ¿Por qué empezamos por la parte de arriba? Pues porque si folias por la parte de arriba, las hojas van cayendo abajo y se van quedando abajo. Y si pasas de abajo para arriba, pues lo que vas haciendo es ensuciarte la parte que ya tienes limpia. Creo que ya lo he explicado en algún vídeo. Pero oye, parece una tontería. Pero luego te tienes que evitar ir quitando todas las hojas de debajo. Si se hace así, llevan cayendo, pero como lo voy a ir defoliando, pues nada, eso que me evito. Este árbol es bastante sencillo de defoliar porque es que tiene unos peciolos enormes. Entonces tú puedes coger así dos hojas y ya tienes aquí para cortar los peciolos muy sencillos. Entonces es un árbol medianamente fácil de defoliar. Y nada, habrá que seguir. ¡Qué calor hace! Hace un calor increíble en Madrid. Hoy es el día 12 de mayo. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. Ola de calor a tope. Y... ¿Qué estoy pensando? Y eso que estoy a la sombrita. Pero bueno, no sé cómo voy a poder grabar vídeos en esta terraza en verano. Yo creo que o muy muy pronto o muy muy tarde. Pero a estas horas son las dos del mediodía. Increíble. Un calor. ¡Vaya! Que rompo la maceta. Increíble. Que si rompo la maceta antes de ponérsela. Bueno, vamos a seguir con el defoliador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Para que me denunciéis. Porque esto es un arce en palmatum, pero me hacía mucha gracia porque, por ejemplo, mi madre, cuando venía alguien a casa, decía oye, esto seguro que es un arce porque me ha dicho no sé quién que es el árbol de la risa. Y yo que sí, mamá, que es un arce, te lo juro. Arce palmatum. De hecho, esto no huele a nada. Así que así la comencé con el olor. Porque si no, pero eso, que si tengo un hater, que no lo sé, este es tu momento. Pero mira qué chulo, es que esta toma había que hacerla. Y aquí tenéis el arbolito. Como os he dicho, padre e hijo. Vale, pues poco a poco va tomando forma. Y nada, pues a seguir trabajándolo. Ahora a trabajarlo de raíces. Ahí voy a tirar toda esta hoja. Y a trasplantarlo. Pero ya os he dicho que va a ser muy, muy light. Para este árbol compré dos macetas, ¿vale? Esta de aquí, que es igual que la que tenía. Misma manera, es decir, misma forma. Mismo color. Incluso, pero, bastante más grande. Le va a meter más peso abajo. Y además este árbol ya necesita un trasplante. Y por el tamaño que está cogiendo, la maceta que tenía, está quedando ridículamente pequeña. Y luego, he cogido esta de aquí. Por si acaso, me apetecía darle un cambio. Pero es que esta me gusta demasiado, me gusta mucho. Y creo que ya sé qué árbol tiene. Que además lo he probado y le queda perfecta. Es el olmo en roca que tengo. Así que esta seguramente irá para el olmo en roca. Y hoy vamos a trasplantarlo en esta de aquí. Que es igual. No me la he jugado mucho. Plantado maceta ovalata azul para un arce. Blanco y en botella. Leche de avena. Así que nada. Que vamos a trasplantarlo aquí. Vamos a hacer muy, muy sencillito. Y ya hemos puesto aquí la rejilla. Luego le pondremos los anclajes. Y ahora lo primero que vamos a hacer va a ser. Pues quitar un poco de raíz. Pero muy, muy poco. Vamos a quitar muy poco de raíz. Muy, muy poco. Y un poco de la parte de arriba también de musgo para que entre bien la tierra. La tierra. El agua. Se nota que son las 2 y 20. No he comido. Nada más me tengo que ir a las 3. Pero es que no he tenido más tiempo. Estoy un poco liado. Un poco bastante liado últimamente. De hecho, no estoy subiendo tantos vídeos como me gustaría. He bajado bastante el ritmo entre que me fui a Croacia. Entre que cada fin de semana tengo distintas cosas. Ayer estuve en un concierto de Lágrimas de Sangre. No sé si alguno los conoce. Pedazo de grupo es, o sea, pues es rap, ¿vale? Para aquellos que no os gusta el rap, pues ni os invitáis a verlo. Para los que os guste, pues oye. Es un grupo así de buen rollito. A veces tienen canciones reivindicativas. Pero la mayor parte es buen rollito. Así que si te gusta el rap y si te gusta el buen rollito. Échale un vistazo. Escúchalos. Y la verdad es que está muy bien. A mí la canción que más me gusta es Chispa y Oxígeno. Que es un pedazo de canción. Y hoy pues voy a un musical. Así que semana de eventos culturales. Eso. Antes estuve en Croacia jugando a Balomano Playa. La semana que viene me voy a Sevilla. Y entre semana pues estoy muy liado con el trabajo. Así que he bajado y voy a bajar el ritmo un poco de vídeos. Ya lo siento porque la verdad es que me gusta bastante. Algún día haré un vídeo sobre cómo es grabar vídeos de YouTube. Que no sé. Estuve reflexionando el otro día. Y tiene su parte buenas. Tiene su parte es malas. Pero hay reflexiones ahí chulas. Que me salieron. En plan de igual. Me salieron. Que dice. Ostras. Es que esto. No sé. Como poner también en valor lo que hace otra gente. Porque una cosa es verlo detrás de la cámara. Para detrás de la pantalla. Y otra cosa es grabarlo. Y no sé. Es muy 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 distinto. Yo os animo a que algún día os pongáis delante de una cámara. Y trabajáis un arbolito. Y intentéis explicarlo mientras tanto. Es curioso. Es curioso. Bueno. Que me están enrollando aquí contándoos mi vida. Básicamente. Lo que estoy haciendo es. Lo que os he dicho. Limpiar la parte de arriba. Y estoy desenredando la parte de abajo. ¿Para qué? Pues para que no haya. No sea esto un mazacote. Y puedan las nuevas raíces. Ahora les recortaré. Entrar en el nuevo sustrato. Va a haber un cambio de densidad. Eso. No hay otra. No queda otra. Va a haber un cambio de densidad. Y. Por lo tanto. Pues una zona. Que va a estar más húmeda. Y otra menos húmeda. ¿Vale? Pero es que no queda otra. No voy a hacer un trasplante gordo. El. 12 de mayo. Era. Oye. 12 de mayo. A ver. 12 de mayo. No sé ni en qué día vivo. No voy a hacer un trasplante gordo. No me la voy a jugar ahora. Entonces. Con eso. Viviré. Y viviré seguramente. Pues. Un año o dos. Porque ya. En un año o dos. Lo volveré a trasplantar. Porque este árbol. Necesitaba un trabajo fuerte. De raíces. Y en cuanto. Hagamos el trabajo ese. Pues. Ya visteis el otro arce. Se le puede dejar. Sin tierra. Así que. Solucionaremos ese problema. Mientras tanto. Pues oye. A solucionar. Que estos árboles sean paracaidistas. Vale. Pues. No mucho más. Le voy a dar un poquito más por allá. Y vamos a meter ya en la maceta. Vale. Pues ya tenemos la maceta. Ya tenemos la maceta montada. A cada Mikiru. Le va a entrar bastante. 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 Más. De lo que tenía antes. Espero no quedarme sin a cada Mikiru. Tengo suficiente. Vamos. Esto ahí. Vale. Voy a ponerle de frente. Estaría más o menos a esta altura. Genial. Vale. Y ahora va a ser muy sencillo de sujetar. Porque. Básicamente es un mazacote. No tiene. Raíces muy finas. Sino que vamos a sujetar el mazacote este. Para que no se mueva. Y ya. Y con eso es solucionado. Así que voy a dejar esto. Ya girado. Y voy a ir rellenando por todos lados. Luego aquí el parilleo va a ser importante. Porque vamos a tener que mezclar sustrato antiguo con sustrato nuevo. Y si no. Va a haber aún más cambio de densidad de lo que os comentaba. Pero bueno. ¿Por qué lo hemos pinzado y luego lo hemos desfoliado para después trasplantarlo? Pues porque lo que he buscado ha sido parar el árbol. Parar el árbol en cuanto a crecimiento. Con el pinzado y el desfoliado. Lo que hacemos es que el árbol tenga que parar. Y tenga que generar nuevos brotes. Para que eso es decir. Al final las hojas consumen energía. Y el árbol va a consumir energía ahora en generarlas. No tanto en alimentarse. Por lo tanto. Lo que hacemos es pararlo. Y si no lo hiciésemos. La parte de la hoja verde. Se secaría con el trasplante. ¿Por qué? Pues porque no le llegaría suficiente agua. Se deshidratarían. Y haría la típica de secar todas las hojas. Entonces para que me seque las hojas. Pues evito eso. Lo paro. Lo pinzo. Lo defolio. Y luego lo trasplanto. Así que. Nada. Perfecto. Por cierto. Esto. Lo que os he dicho muchas veces. Pues esta por ejemplo. Es una técnica bastante. Bastante. Dura. Para el árbol. Por lo tanto. Salvo que no lo tengas muy claro. No hagas esto en casa. Esto es un vídeo. Blog. No es una escuela. Y yo te enseño lo que hago. Y si lo haces. Es bajo tu responsabilidad. No me cansaré nunca de decirlo. Hasta que haga cursos. Me forme. Y entonces ya te podré decir. No. Esto es así. Pero como he hecho. Un par de cursillos. Y el resto lo sé. Lo sé por libros. Y lo sé por vídeos. Pues no me atrevo a decirte eso. Soy todo lo sincero que puedo contigo. Aunque a veces me he salgado como. ¿Tenéis que hacer esto? Es como la forma de expresarme. ¿Vale? Así que nada. Vamos a palillar. 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 Gracias por ver el video. Bueno, y ahora como todos los trasplantes, un buen riego profundo hasta que salga limpia por los agujeros del drenaje y nada, el post-trasplante pues es lo mismo, vamos a tener que tenerlo protegido de sol directo, de corrientes de aire y ya en dos o tres semanitas pues poco a poco ir sacando la mayor exposición de sol y demás. Un post-trasplante que vamos a tener que tener mucho cuidado de no pasarnos de rapidez para que el árbol pues haciendo este trasplante tan tan fuera de fecha no sufra. Así que nada, este ha sido el video de hoy, si te ha gustado dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Un saludo.